Yo quiero que a mi me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mi me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer, yo quiero saberlo todo, yo quiero que a mi me enseñen, mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras y me quiero divertir, a jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad, a jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar, pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar, vamos todos a cantar, para que los niños del mundo tengan todo su lugar. Yo quiero que a mi me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mi me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer.